¡Cocomelon! ¡Hola! ¿Están listos a bailar? ¡Sí! 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 ¡Flish Splash Splash! ¡Flish Splash Splash! Jugamos en el agua cuando hace calor Splish Splash 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 Es muy divertido y nos gusta un montón Chapotear en el agua ¡Flash Splash Splash! Chapotear en el agua ¡Flash Splash Splash! Chapotear en el agua ¡Flash Splash Splash! ¡Sí! ¡Flash Splash Splash! 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 Splish, flash, flash Splish, flash, flash Jugamos en el agua cuando hace calor Splish, flash, flash Splish, flash, flash Es muy divertido y nos gusta un montón ¡Saltar en el agua! ¡Saltar en el agua! ¡Saltar en el agua! ¡Saltar sin parar! ¡Saltar en el agua! ¡Saltar en el agua! ¡Saltar! de burbujas Flih Splash Splash Flih Splash Splash Jugamos en el agua cuando hace calor Flih Splash Splash Flih Splash Splash Es muy divertido y nos gusta un montón Flih Splash Splash Flih Splash Splash Es muy divertido y nos gusta un montón